Música Señoras y señores, tengo a ustedes muy pero muy buenas noches el gusto de reencontrarnos en este tercer encuentro de payadores y que contento nos pone de ver colmada nuevamente la sala de este teatro de la sociedad italiana que nos recibe un lugar muy caluroso, muy lindo para disfrutar de la música y del arte de los payadores sé que hay gente que nos viene a visitar de otras localidades después vamos a estar preguntando hace un rato me escribió un amigo del Exama y bueno, contento de que también se costeen amigos de otra localidad disfrutar de los payadores este arte tan antiguo como vigente y que lindo poder tenerlo en Maipú el otro día hacía una nota en una radio y comentábamos y hablábamos en nombre obviamente de la Secretaría de Cultura de Marina que es la secretaria cuando fuimos allá por el 2016 a plantearle al señor Intendente, a Matías la posibilidad de tener nuestro encuentro de payadores el primer encuentro de payadores organizado por la Municipalidad de Maipú, no es el primer encuentro de payadores que ha habido en Maipú y bueno, contento volvimos con Marina a esa reunión cuando Matías nos puso el pulgar para arriba así que por suerte tenemos este tercero y ojalá que siga por mucho tiempo bueno, un abrazo para Matías después presento también un encuentro de tiempo le agradecemos la posibilidad de tener este encuentro de payadores tratamos, hay muchos payadores el otro día también me preguntaban qué otros payadores les hubiese gustado tener yo lo único que me lamento de que por ahí grandes payadores que tuvo la patria no tuvieron la posibilidad de venir a cantar a Maipú o a este hermoso lugar que te acobija pero sí hay muchos para traer por suerte hay payadores jóvenes que andan haciendo las cosas muy bien hay payadores a lo largo y a lo ancho de nuestra patria y en patrias vecinas también así que en algún momento ojalá podamos tener artistas de otros países vamos a dar comienzo, inicio a este encuentro de payadores de a poco vamos a ir agradeciendo también porque muchos de ustedes se han enterado de alguna u otra forma y también hay que agradecer a mucha gente que replica la información para que puedan disfrutar y se enteren de que existe este encuentro de payadores en Maipú pero vamos a dar inicio como lo hicimos en años anteriores nombrando, saludando y aplaudiendo a los payadores que esta noche nos van a delimitar con su canto, con su música vamos a invitar a que pase al escenario a Don Pedro Subidé payador que nos visitó el año pasado pedir que se viera a Santa Fecino en este momento llegue a la Trabajo también vamos a pedir un fuerte aplauso para el payador del Partido de la Costa Don Alberto Nick que vino de temprano la viva a visitarnos vamos a seguir firme con el aplauso para recibir al payador del Pago que es a Don Gustavo Beso el payador oficial de Jesús María de Rojas de Colón Benvirelli payador de Chivicol Carlitos Martesini el aplauso grande para recibir la experiencia de Juan Alberto Zocobato bueno Zocobato mirá hoy temprano hablaba una señora y me decía lo voy a ver a Zocobato porque la última vez que lo vi que vino Maicú es cuando el hijo de Abello más grande tenía 5 meses no sé cuándo tiene Brian hoy 21, mirá, 22 años así que esa fue la última vez no tengo nada que ver ahí no, no bueno como también lo hicimos en años anteriores me acuerdo el primer año estuvo Carlos Gómez con su humor y su guitarra y nos interpretó muy bien nuestro himno nacional y bueno yo sabía que este payador tenía ahí escondido una versión del himno nacional que estaba ahí por grabarse en un momento y bueno y lo convide le digo no te animás a hacer la apertura del encuentro de payadores cantando el himno con una versión obviamente al estilo de ¿Quién la va a cantar? Surera con un estilo de mironga y una parte de malambo con la guitarra de Don Osvaldo Lago que no lo tenemos presente pero sí obviamente lo tenemos en esas guitarras en esos guitarrones que van a sonar de fondo así que lo invitamos al payador del pago Gustavo Avello para que interprete el himno nacional argentino y salvemos bien y salvemos bien y salvemos bien Buenas tardes el himno nacional 獄 Ven en trono a la noble igualdad, ya a su trono difícil volvieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Amén. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Nos vamos a empezar a comprometer. Vamos a presentarlo de a uno. ¿Le parece feliz saludar con una décima? Me voy a sacar el sombrero en el gesto más cordial y el himno nacional que habla de este pueblo entero. Con un abrazo sincero, como allí dice, salud, símbolo de gratitud que saco del fondo, adentro, en este tercer encuentro que nos recibe el maestro. Buenas tardes al decir, alzando los decibeles, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Al himno lo pude oír, abriendo en esta jornada. Y está la rueda formada con un presencial distingo. Y el domingo es más domingo, guitarra, amigo y payada. El que galopea en la vida es maestro sin estudiar y alcanza a reflexionar para largar cualquier partida. El mundo a vivir con vida cuando se larga al sendero. Es por eso que acá quiero en una forma sentida darle la gran bienvenida a todos mis compañeros. Muchas gracias de repente, ángel que nos recibía y el ángel de la poesía quiere cantarle a la gente. Gracias por decir el presente, el payador es un arte, el público lo comparte. Y digo yo a sala llena, Maipú, que valió la pena venir para acá a cantarte. Y se ha colmado de gente el corazón tan rechoncho que las flores de mi poncho me perfume a los presentes. Qué lindo que está el ambiente de Chivilcó y es que vine, que la amistad sea madrina y con el cariño al trote trae un abrazo grandote, el payador marqués. Tanta gente me engalana con un patriótico esfuerzo que dejo este mejor verso para la sociedad italiana. Mi sentimiento desgrana tanto amor, tanta poesía, ingénita rebeldía que deduce con fervor pa'l canto del payador. No existen sillas vacías.